En el marco antiguo de la Plaza de la Trinidad de San Sebastián se ha celebrado el séptimo Festival Internacional de Jazz organizado por el Centro de Atracción del Turismo de la Capital. Compitieron grupos de aficionados de Francia, Hungría, Alemania, Inglaterra, Checoslovaquia y España y actuaron también destacados profesionales. ¡Gracias! La ciudad, en pleno auge veraniego, se ha llenado durante unos días con los ritmos de estos músicos jóvenes que practican desde el jazz tradicional al más moderno y libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!